La Conocí Subimos a un viejo cuando los dos hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré No he vuelto por la taberna por mí, preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va porque le enseñó mi anillo No es una promesa ruta hecha, la historia de un compromiso Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré Volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Volveré